El proyecto La FEM por los Barrios nace de la iniciativa de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media en el territorio en conjunto con los CDR. Es un proyecto integrador, o sea, se une la FEM con la conducción política de la Unión de Jóvenes Comunistas, pero también con los CDR, la Federación de Mujeres Cubanes, todos los factores de la comunidad, logrando una masividad en cada uno de estos proyectos y que la familia, de modo general, se lleve el mensaje de nuestro proyecto, que es hacerle entender a la familia de nuestros jóvenes, por ser la familia, la célula fundamental de la sociedad, lo perjudicial que puede ser para todos ellos, consumir drogas y presentar actitudes inadecuadas. La iniciativa cuenta con la participación de cederistas y deportistas destacados de cada una de las comunidades. Un buen trabajo que se está haciendo con todos los jóvenes y eso nos evita problemas en la sociedad. Y nada, yo como deportista lo exhorto que cero al alcohol, cero a las drogas. El proyecto La FEM por los Barrios incluye el trabajo preventivo con las familias para la formación integral de nuestros jóvenes. Sandra Leyva Barona, LTV Noticias.